Hoy, lunes 17, se realizó aquí en el Centro Cívico un taller sobre el uso de pantallas en los niños. En realidad, bueno, fue un poco una iniciativa compartida con las escuelas. A principio de año nosotros nos brindamos a la posibilidad de realizar un taller durante este año y fue en realidad una demanda puntual de las escuelas la elección de la temática en función de algunas dificultades que ellos notaban en sus alumnos. ¿A quiénes estuvo destinado? ¿Quiénes estuvieron presentes? El taller estuvo destinado a los papás de los niñitos que asisten al Jardín San Martín, al Jardín de la Escuela Dolores Moyano Díaz y a la Sala de Tres del Jardín Maternal Huellitas. Dijimos un tema puntual, una demanda seguramente de los colegios, pero ¿está previsto algún otro tema para alguna otra jornada similar a posteriori? No para este año con los jardines. Sí tenemos dentro de nuestra agenda de trabajo el mes próximo con el IPED 300, con otra temática de salud sexual y reproductiva. Bien, muchas gracias. Les vamos a preguntar a las otras chicas cómo se desarrolló esta temática, si los papás participaron, si pudo ser una charla interactiva o qué planteaban las mamás, más que nada, que vinieron. Bien, o no, buenas noches. Mira, la temática, esto de los niños y las pantallas, nosotros quisimos hacerlas en modalidad de taller, así que trabajamos con un afiche donde había una imagen, donde los papás y las docentes pudieron proyectar por lo menos y decir que se entienden a partir de esa imagen. Después pusimos una apuesta en común. Y bueno, pudimos ver, digamos, lo beneficioso y lo perjudicial en el uso de las pantallas. Todo con un común denominador de poder entender que el uso de la tecnología en realidad no es buena ni mala. Digamos, es necesaria. Estamos en un periodo donde la tecnología, donde los dispositivos electrónicos pudimos ver que son abundantes, pero en ser conscientes que es el adulto el que tiene que tomar el rol activo frente a las pantallas y los dispositivos con los niños. Por acá las otras chicas, por ahí es interesante escuchar lo que ustedes ven en el consultorio, ¿no? Lo que ven en las terapias, en el día a día. ¿Dónde se nota esta falencia o esta superpresencia en las pantallas? Sí, 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 se nota mucho. Yo trabajo con chicos de secundario y todos van con su teléfono en la mano y nos los dejan, estamos estudiando con el teléfono al lado, pero bueno, tratamos de hacer lo posible para dejarlos siempre a un lado, pero es muy importante para ellos tenerlos. Así que bueno, contra eso se trabaja mucho. ¿Y los más pequeños en qué los afecta? A ver por acá, Silvina. Y por ahí de los más pequeños lo que vemos en consultorios son muchas derivaciones, con niños que no saben tomar el lápiz, con falta de atención, con muy inquietos, por ahí es lo que más se ve, por ahí es la demanda de los jardines lo que más se ve. ¿Apuntaron a los jardines, a los más pequeños, por algo en particular? En realidad esto surge como una demanda de parte de los docentes, digamos, de los directivos. Sí podemos decir como profesionales que se ve cotidianamente en las consultas muchas dificultades en los niños. La última, para cerrar, ¿qué es lo recomendable? O sea, ¿cuál es el consejo que hoy se llevan los papás y las mamás que han participado? ¿Qué es lo que se debe hacer ante el uso de la tecnología? Yo creo, digamos, que un poco que la conclusión del taller es plantear el uso saludable de la tecnología. Creo que tiene un montón de aspectos positivos para los niños y para los adultos, pero sobre todo a la hora de pensar en los niños, siempre con la guía, el control y el límite por parte del adulto. Creo que eso es el punto tal cual. Silvina, ¿qué le agregará? Que justamente eso de poder controlar y poder pasar, que no importa el tiempo que pase el papá con el niño, sino que sea ese poquito tiempo el control de que muchas veces le damos el teléfono para hacer otra cosa. Bueno, poder controlar eso y poder estar un poco más con ellos, que ellos nos están pidiendo eso. Muchas veces estamos con el teléfono y nos piden ellos que lo dejemos. O sea, tratar de controlar esas cuestiones para poder estar un poco más cerca con ellos. No solo estar al lado, sino estar con ellos. Gracias.